Fáliz, bienvenido como cada jueves, qué gusto verte, hace ocho días, ya no estaba, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno verte después del terremoto, aquí estás con nosotros, vivo, claro, lo importante. Oye, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un libro muy conocido y reconocido, porque justamente su escritor falleció hace poco, ¿verdad? Así es, José Emilio Pacheco falleció hace tres años, y este libro es icónico para todo mexicano, es obligado a leerlo, un texto muy corto, y que narra la historia del México de los años 50, cuando estaba en el poder el presidente Miguel Alemán, y bueno, narra un tanto la historia del cambio, ¿no? Recordemos que Miguel Alemán introdujo la, propició la industrialización en México, y fue cuando Estados Unidos empieza a invadirnos culturalmente. Claro, que habla incluso de la cultura pop que comenzaba a llegar justamente a ese México, que ese México era un poco como más tradicionalista, ¿no? Pero ahí empieza la ruptura. Así es, de hecho, bueno, antes de eso, José Emilio Pacheco pertenece a la generación de los 50 o de medio siglo, este nuevo tipo de literatura trata de centrarse en lo urbano, en lo cosmopolita, pero en estos personajes tratando de descubrir sus vidas secretas en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, sobre este tema, la historia trata de Carlitos, un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo. Ah, mira, interesante. Hay nuestros Carlitos, de veras. Y es donde empezamos a ver este México que está cambiando. El título de las batallas en desierto se llama así porque en la escuela, yo creo que a todos nos ha tocado, vemos muchos tipos de niños, ¿no? Branquitos, morenitos, pobres, ricos. Entonces, en las batallas en desierto todos eran, por decirlo de una manera, uno, ¿no? La escuela era de tierra colorada y por eso se llamaban así, jugaban a las batallas. Cuando Carlitos, Carlitos, que literalmente era de una familia pobre y numerosa, conoce a este niño que se llama Jim. Es muy importante este nombre porque, hablando del tema de la cultura que nos... Sí, hasta los nombres, ¿no? Hasta los nombres empezamos a cambiar. Conoce a Jim, pero Jim pertenecía a... era hijo de una madre soltera. O sea, en aquel entonces, recordemos que ser madre soltera no era bien visto. Claro. O un divorcio no era bien visto. Entonces, pues ya se imaginarían a las mamás saliendo de la escuela hablando de... De la... De Mariana, que así se llamaba. Se toca justamente ese tema como un poco de la moralidad que en ese tiempo existía y cómo a partir de... Y que todavía existe. Claro, porque en México hay que hablar que es un país un poco tradicionalista. Sí, está aún, ¿no? Así es. Yo cuando estuve en la primaria hace pocos años... De la mamá de tu amigo, no te hagas. Pues todavía se veía eso de que, ah, este, mira, ella se acaba de divorciar. Sí, imagínate. Entonces, Mariana, que era la mamá de Jim, era una mujer muy guapa que usaba vestimentas, este... Pues hay una parte muy interesante, creo que el momento más erótico de Carlitos, donde este personaje usa un kimono. Pues él nunca había visto un kimono, ¿no? Y cruza las piernas, entonces Carlitos dice, vaso, ¿no? Hablo de este tema, ¿por qué? Por la vestimenta. México todavía no se... No entraba a todo este tipo de moda... ...de Europa, de Norteamérica, todo ese sentido. Bueno, para seguir. Carlitos se enamora de la mamá de Jim y empieza lo que es, en lo que parte la novela, la idea. Dice José Emilio Pacheco que los únicos amores verdaderamente imposibles son los de los niños y los ancianos. O sea, esos, de claro, no tienen esperanza alguna, o sea, nunca van a concluir su sueño. Sí, claro, nunca se van a concretar. Y sin dar spoilers, pues ya nos imaginamos más o menos qué pasó con la historia, pero es donde empieza toda esta onda del desapego, del ir creciendo. Este personaje va descubriendo que en la vida, pues hay que aprender a desapegarse de las cosas, porque vas perdiendo tus amistades, incluso pierdes la amistad de Carlitos, dejas de ver gente, el amor que era, tu verdadero amor de niño ya no luce igual, ¿no? Y pues este personaje era muy criticado porque tenía recursos. Cuando él entra a la casa de Jim, se da cuenta que es otro mundo. ¿Cómo en una ciudad convergen tantas clases sociales? Pues Carlitos, no digamos que era de una familia humilde, llega a la casa de Jim y ve todo, televisión, arte, juguetes que en su vida había visto, y es donde a veces empieza, imagínate que estás enamorado y alguien hable mal de ese amor. Entonces, a la salida del colegio, pues todo, bueno, de la escuela, todo el mundo veía a Mariana, que era la mujer guapa, y pues, ay no, pues si es que es querida de un alto funcionario de gobierno, y efectivamente, ¿no? Sí, sí era, sí era. Pero también todo lo que conlleva, porque es también un retrato sociopolítico de la época, este, que hubo, pues, robos y todo eso. Sobre todo ese gobierno que estuvo muy marcado y muy criticado, ¿no? Así es, entonces, pues, así como este personaje tuvo que huir, y, pues, eso fue marcando a Carlitos durante la novela, que ciertamente la novela es contada por él. Sí, en primera persona, ¿no? Pero con la visión ya adulta, él regresa a la colonia Roma, que es donde creció, y ya no ve la misma colonia que él vio de niño. O sea, es parte de lo que trata la novela, cómo van cambiando las cosas. Y él cuando se enamora de Mariana, trata de inmortalizar en su recuerdo ese instante, cómo era la ciudad en ese preciso instante que se enamoró. Oye, Paquito Félix, rápidamente, ya por último, esta novela es muy corta, ¿para qué tipo de edad está recomendado? Para todas las edades, de hecho, la generación de los cincuenta, se trata de hacer el lenguaje más accesible a todos. Ah, ok, ok. Oye, pues, agradecemos muchísimo, como cada vez, que te deseamos lo mejor, que tengas un excelente día, y te vemos la próxima semana. Gracias, Efraín. Muchas gracias por la recomendación de esta mañana. Muy bueno.